hola hola cómo están bienvenidos a mi canal ya estamos de vuelta aquí en las actividades con el fruto racoon 28 y hoy hoy tenemos más actividades de forza motor sport antes que nada un solito de chico chicas gracias muchas gracias por ese apoyo se agradece y bueno que tenemos hoy tenemos la serie homologada del fórmula mazda regresó para esta semana para el 21 de febrero y pues nos gustó nos gusta el auto nos gusta la serie pues vamos a darle vamos a darle otro otra otra en unas carrerillas a ver qué tal están estamos en watkins glen en tiempo andamos siempre más o menos como la mitad de la parrilla siempre siempre y a ver trato de recordar a ver tejen acomodo primero lo que es el combustible trato de recordar lo que es el me lo voy a estar con medias son ocho vueltas a ver qué tal trato de recordar guardar la repetición a ver si funciona ya ahí estamos en el 18 de 24 parrilla llena y a ver cómo nos va esperemos que bien se estaba corriendo el otro el del selby gt 500 pero ay dios mío dios mío me llegó a desesperar un poquito entonces dije bueno vamos a vamos a ver qué más hay y estaba el más da el fórmula mazda que me gusta que somos más controlables hasta lo tenemos los mejores pero es lo que dios a ver qué tal a ver qué tal está la limpieza aquí porque supongo que ya regresaron muchos de los que les gustó la serie y que ya estamos aquí los que a los que nos gusta más la serie de el mazda la fórmula mazda o qué tal que yo también entre la vez pasada y era la primera vez bueno la segunda vez no sé a ver cómo nos va espero que les esté gustando el contenido ya saben denle like vamos a la carrera compartan los para seguir subiendo ok dios mío dios mío lo con el radar del demonio que tiene no me gusta trabajar que tiene ahí viene otro hecha la mocha dios santo en serio dios mío esto se pone feo bueno vamos a remontar a ver cuántos podemos igual te van todos en bola y son ocho vueltas y parece que no consumen mucho combustible digo mucho maldita neblina no veo nada mucho neumático hay que ir con precaución lo mal es que uno si anda con precaución los demás no les vale cacahuete lo siento amigo te devuelvo la posición smiley eso es eso es cerrarse eso sí es cerrarse bien ahí ve que ahí quedó el 21 ahí quedó el 20 se andan matando y pasamos bien ahí vamos ahí vamos ya vamos a la 19 dios mío referencia referencia referencias dios ahí viene no sé cómo le hacen chihuahua me pierdo las referencias con neblina no es bueno correr esta carrera ya se hubiera cansado de ir a la cama en esteitario clausurando y luego le bajas en las que importan igual ahí vamos, vamos alcanzando, vamos en la 3 amigo te voy a dejar por afuera ok, ya mero alcanzamos y allá va otro ok, alcanzamos otro grupo ah dios esto se va, estoy nervioso y se van matando devuelvele la posición dan dan lo sacó ok, ok, vamos bien, neumáticos van bien dios dios dios, dios, dios vamos bastante bien para un auto rentado si no nos hubiera sacado no sé si podemos alcanzar el otro grupo, si el otro grupo usó blandas oye, que tengan que entrar creo que yo puedo librármela sí más disculpas de ruko de ruko se anda portando mal ruko ok ok referencia, referencia, referencia y ya y y y el top 10 se ve posible pero difícil vamos a las 5 y vamos con los neumáticos a mitad red eye, ándale, ándale, red eye bien, se empieza a sentir un poquito el desgaste bien, estamos en el top 10 deslogramos resistir los embates porque llantas vamos a necesitar el rato ¡ay amigo! no sé si fue mi culpa, no sé si fue mi culpa si guau, ahora me siento conmigo mismo vamos a meterle presión ¡me iba! ¡dios de mi vida! bien, ahora sí ya empiezo a sentir el desgaste estamos en séptimo, en séptimo ¡vamos! creo que se puede, creo que se puede nada más tengo que ir ya un poquito más prevenido, más precavido porque tomé la decisión y ahora vivo con las consecuencias ya está, se empieza a notar, se empieza a notar pero igual si podemos, nos queda una vuelta esta y luego una ¡ay dios! híjole, va a estar horrible esa vuelta riesgo, riesgo lo intento señora pero el señor M Motorsport ahí viene bien, tal vez podamos resistirlo antes de que lleguen los demás jolí, ya está aquí jolí, ya está aquí dios, ya no traigo neumáticos pero creo que podemos resistir antes de que lleguen los demás ok vamos, 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 dos curvas bien, vamos, 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 vamos jajaja sí, ah, estuvo buena, estuvo buena dios, jajaja, diez posiciones después del encontronazo que nos dimos dios mío dios, salva la repetición, salva la repetición jajaja ay dios mío, estuvo buena estuvo buena la verdad, no sé quién me golpeó la verdad, ya se me olvidó al final me arriesgué mucho, eh jajaja, pero se pudo bueno, espero que les haya gustado el video ya saben, denle like, compartanlo, coméntenlo, suscríbanse si les gusta no sé por dónde y sin más sin más, por el momento no me queda más que darles gracias por el m&m desean que estén bien y hasta la próxima bye bye, adiós y